Cómo comer, que no tiene por qué ser lo mismo, es decir, ahora mismo creo que la ciencia de la nutrición, como bien dice un gran catedrático amigo mío, es donde más cuñados hay, aquí todo el mundo sabe, menos yo. Entonces, cuando esta intención de cuidar se convierte en una enfermedad, estamos hablando ya de ortorexia. Cuando, bueno, es tal la obsesión que te controla la vida realmente, ¿no? Te controla la vida y te controla las emociones, es decir, estamos ya hablando de que muchas veces depende de tu estado psicológico de cómo estás comiendo. Entonces, estamos ya hablando de algo que es serio, ya pasamos la frontera de me quiero cuidar, la comida controla mi vida y cómo soy. Y entonces ya ahí es cuando aparecen los problemas psicológicos, ¿no, María Cruz? Sí, efectivamente. Es curioso porque, claro, esto está bien mascarado, entonces a consulta no nos llegan específicamente diciendo que tenemos un trastorno de ortorexia, pero se confunde con otra serie de síntomas muy característicos para nosotros. Por ejemplo, nos vemos en personas con perfiles obsesivos. Incluso en TOC. Son las que tienen un bonito trastorno obsesivo compulsivo. Y la limitación, digamos, que es otra parte de sus obsesiones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen hipocondrias, que tienen miedo a morir, mira que les pase algo a los hijos, a los buenos padres. También en parejas, que realmente te vienen porque el marido o la mujer ve algo raro en la otra persona y al final termina siendo un poquito esta obsesión. Y sobre todo lo que se ve en todos los trastornos de la conducta alimentaria, el tipo restricido. Es decir, está como muy enmascarado, está más aceptado socialmente, se supone que es un tipo de alimentación como mucho más sana. Y esta gente lo que hace es que empieza a justificar sus restricciones, ¿no? Así es. Esto hay que entenderlo como que es un trastorno psicológico y que al final la parte de nutrición, la parte que todos vemos, ¿no? La parte de cómo comen o que dejan de comer no deja de ser la punta del ICB y no deja de ser el síntoma de un trastorno psicológico que hay detrás. ¿Qué pasa con la ortorexia? A lo mejor frente a una anorexia o una bulimia, que tenemos la tela actual de, no, yo estoy comiendo bien. Es decir, cómo afrontas a este tipo de personas que tienen un problema y que el principal argumento que te van a dar es que ellos están comiendo bien. Ellos están haciendo fundamentalmente lo que están poniendo todo el rato los nutricionistas en cualquier medio y el machaque que estamos haciendo, que parte de la culpa incluso la podemos tener nosotros de la ortorexia social que vivimos. Es decir, actualmente raro es la semana que no aparece en los medios de comunicación si un alimento es bueno o si un alimento es malo. ¿Qué está pasando también o qué estamos viendo en los perfiles con ortorexia? Que cada vez restringen más el abanico de alimentos que toman porque es muy raro que no haya, salvo fruta, verdura y frutos secos, siempre hay alguna mala prensa para algún alimento. Entonces también es una responsabilidad nuestra, de los divulgadores de salud en los medios de comunicación, el ser cautos a la hora de las recomendaciones. Hace dos días encontraba un compañero que decía que los lácteos daban cáncer. Y usted me puso... Qué barbaridad. Claro, es decir, esto, ¿estaremos alimentando este tipo de trastornos? Oye, pues si lo dice un nutricionista en cualquier medio de comunicación, aunque no te lo creas mucho, por lo menos restringes. Un nutricionista ha dicho esto y... Ah, bueno, entonces no somos los medios de comunicación, siempre va la culpa a nosotros. Los profesionales que estamos en los medios de comunicación. Ya, ya, pero nutricionistas. Exacto. Dígate que es un adulto, tienen un poquito unas densas porque son productos lastros, van a dar cáncer y tal. Pero un adolescente informe, no. Se lo cree, y se lo cree literalmente. Pues llevan a con vuestras todas las distintas, van eliminando más alimentos. Llega un momento que se convierte en una auténtica obsesión y entonces empiezan a enseñar todas las etiquetas. Miren cuáles son los que pueden tener origen animal. Y llega un instante y se convierte de verdad en algún impacto. Pero a lo mejor también es que tenemos un exceso de información en este tema porque es verdad, yo creo que los últimos años nos hemos obsesionado todos con la alimentación, ¿no? De hecho se maneja un término que se llama infoxicación alimentaria. Es decir, tenemos tanta cantidad de información, de información, no solamente la que somos capaces de encontrar nosotros, sino la que todo el mundo, y ahora más en estas fechas que hace calor, es uno de los temas principales, de qué dieta estás siguiendo, qué te estás quitando. Tenemos tanta información que directamente no procesamos todo el infoxicación y al final cada uno hace lo que considera. ¡Claro, ya no se sabe qué es verdad, qué es mentira! ¡This is Ian's Thor! ¡Ian's Thor! ¡Apum, bang, jago! ¡Sori, bang, jago! ¡Apum, bang, jago! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Apum, bang, jago! ¡Apum, bang, jago! ¡Sori, bang, jago! ¡Apum, bang, jago! Nos sometemos a otro actor dentro de este circo, ¿no? Vamos a meter a otro actor, que es el prescriptor famoso. Es decir, la famosa de Hollywood que ha perdido peso porque se ha eliminado gluten, o se ha eliminado lo que sea. Pues ya tengo otra chispa social que además me va a alimentar este trastorno de la artorexia, y entonces de repente, si hace unos años el colesterol o la rasa saturada era el enemigo número uno de la población española, incluso de mi clave, a día de hoy es el gluten. Y después del gluten, los azúcares sencillos. Y vamos culpabilizando de algo que es más sencillo, que es, la culpa la tengo yo que no como bien. O sea, no porque esté tomando lácteo o lo que sea estoy recordando, no soy yo. Muchos intereses con este año, es decir, no olvidemos que hay una cantidad de productos dietéticos, entre comillas, que se supone que están libres de determinados componentes, que al final los ponen como si fuera la panacea y como si todo el mundo lo tuviera que tomar. Y sin duda ahí, esa fuerza económica está detrás de muchas de estas campañas. Ayer me recordaba Rosa Montero en la entrevista que hace muchos años hubo un informe que hablaba de lo negativo que era el aceite de oliva. Y eso había un informe que se había encargado con unos intereses comerciales detrás. Claro, y al final todo esto en qué se traduce. El aceite de colza, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo porque eso es jugar con la salud de los ciudadanos, en definitiva. Estamos hablando de que la ortorexia es un trastorno que se calcula que entre 2 y 3 de cada 10 personas pueden padecer ortorexia. Es decir, no olvidemos que al final todo esto no se trata de estar o no estar ligados. Son gente que limita muchísimo su vida social porque ya no van a ningún sitio donde haya comidas que ellos consideran que no son las que se tienen que comer. Es decir, personas que se empiezan a aislar socialmente y no hablemos ya nutricionalmente que pueden padecer malnutrición porque dejan de comer determinadas cosas. Es decir, la moda que hay ahora, la que me preocupa contra los lácteos, porque me están diciendo, no, es el calcio y en otras fuentes. Bueno, lo habrá, bueno, a ver cómo lo absorben. Dentro de unos años esto se va a traducir en una pandemia de osteoporosis en la población. Seguro. Bueno, yo creo que un poquito ya hay porque yo he oído a unos médicos que hablan de ello en algunos adolescentes que no tienen la suficiente dosis de calcio. Pues imaginaros cuando esto vaya avanzando, ¿eh? ¡Huesos! Pues imaginaros cuando estos adolescentes tengan 60 años y ya no es lo que han dejado de tomar sino de lo que han empezado a perder. Claro, pues el problema es que cuando son adultos, 60 años, ahí es importante, pero cuando estás en una fase de crecimiento, como es adolescencia, donde se está configurando todos tus órganos, todo tu esteleto, estas las consecuencias pueden ser tremendas. Pero es verdad que entra muy dentro de esa sociedad de consumo. Es decir, si nos vamos a países detrás del mundo, probablemente pocas personas tienen un mejor es bien. Y desde luego los jóvenes y adolescentes, bueno, son unas personas, también la diana ahora mismo de ese tipo de campañas, pero bueno, estamos viendo mujeres de mediana edad muy preocupadas y la gente puede decir, ¿y cómo lo detectamos? Pues una preocupación es que cuando empiezan a ver todas las etiquetas, ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que no tiene? Cuando empiezan a transmitir cada vez más... Bueno, yo miro las etiquetas, María Jesús, tú me ves muy mal. No de forma obsesiva, no de forma obsesiva, eso de no poder tener esto, no... No de forma obsesiva, normalmente no se lo hemos decidido cuando estas fantasías, yo también recomiendo mirar las etiquetas. Yo quiero saber, yo quiero saber, y creo que incluso falta información, a veces en los alimentos, me parece a mí, ¿no? Yo quiero saber lo que voy a comprar, qué lleva, yo quiero saberlo y otras de forma obsesiva, de tal manera que lo estás buscando ahí, que empiezas a eliminar esta gente al final, pues toma frutas, verduras y poco más. Aceite de palma, provenientes de cultivo. Ahora me dicen sobre el aceite de palma porque a mí me cuesta hasta en el supermercado ecológico encontrar galletas que no lleven aceite de palma, me cuesta y yo, a mí no me parece, si yo quiero comprar, entre otras cosas, por lo que significa, ya no solo el daño nutricional, que eso usted es el experto y usted dirá, si no lo que conlleva. Pero fijaros, un ejemplo muy claro que es de lo que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido el boom del aceite de palma y decíamos, para dejar estancada la pregunta anterior, ¿cuándo hay un problema? Cuando mirar una etiqueta empieza a limitar tu vida y hay un sufrimiento, ¿no? O sea, que ahora no pensemos que mirar una etiqueta es que somos ortorexicos, ¿no? No, no, yo creo todo lo contrario, que quieres información. Hay una etiqueta, una etiqueta de ansiedad, una de más, vale. Y el aceite de palma, que no es malo per se, en sí no es malo, sino el que consumimos actualmente, que viene tratado bien hidrogenado y lo que es perjudicial es el exceso de consumo. Es decir, que eso es otro de los mensajes que tenemos que dar para evitar la protección. Así no, amigo. Sin tapabocas no hay viaje. Se relacionaba con aumento de riesgo cardiovascular, pero porque el que estamos consumiendo es hidrogenado y se comporta de una manera determinada. Es decir, son aceites de palma procesados. Entonces, no todo el aceite de palma es malo. El aceite de palma aporta algo esencial, que es el ácido palmítico, y tenemos que tomarlo. Por ejemplo, hay personas que ya... Ah, ah, así no, amigo. Sin tapabocas no hay viaje. No, es una pauta que tenemos que atender, pero tratar de evitar no significa eliminar y tratar de evitar no significa que si yo me voy a un cumpleaños y tengo que tomar... Ah, ah, así no, amigo. Sin tapabocas no hay viaje. Cuando una persona tiene orteresia es que cuando hace un desliz, entre comillas, ya no vive. Es decir, está automáticamente pensando, se los han tomado, se los ha atragado, fíjate las consecuencias que voy a tener, me voy a poner fatal, malísima, tal. Este es el problema fundamental. Son gente que al día gasta más de tres horas programando lo que va a comer. Es decir, es una parte muy importante de su vida. Ella es Arely y esta es su historia con GoDaddy. Después de poner su cafetería pensó... Necesito poner esta idea en línea. Primero encontró el dominio perfecto y después construyó su tienda en línea en la que vende tazas y café. Así como Arely, tú también transforma tu pasión en tu negocio. Con GoDaddy pon tus ideas en línea. El que nos preocupemos de qué comemos. Yo lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Nos preocupa mucho en este programa, desde luego... Nos preocupa la información respecto de la alimentación. Lo importante que es para la salud, eso es evidente. El cómo comemos, el qué comemos. Y si es posible, no con la tableta delante, niños y niñas. Ya sé, que coméis todos ya con la tableta y el móvil delante. Hoy leía por ahí un artículo que me lo tengo que ver con detenimiento porque no es muy bueno. Sí, pero ahí hay un tema que... Hay que concentrarse y disfrutar de la comida. Claro, pero hay un tema que... Es consciente, pero ¿qué estás haciendo? Si los padres realmente son los primeros que están con la tableta... Así es. Lawrence Mobile, play now. Soy 30 kilos, soy obeso, lo reconozco, soy consciente y tal. Sé que no es bueno para la salud. Pero yo quería exponer un poco mi caso. Mi madre, que ya murió, estaba obsesionada con la comida sana. Obsesionada. Yo era un niño gordito, pero no me salía de los baremos tampoco. Yo mi primer bollicao me lo comí con 16 años y me lo pagué yo. Nunca consintió de niño. No me dio un torno de chocolate. No me dio un bollo. Ya, jamás. Ni un capricho. Cuando era mi cumpleaños, convocación especial, me tía espagueti o canelones. Todas las semanas, tres o cuatro veces pescado para cenar. Tres o cuatro veces verdura para comer. Todo hervido, todo. Cuando en mi casa se hacía... Además era muy buena cocinaria porque además se dedicaba a eso. Pero en casa no conocía. Cuando hacía croqueta, eso era, vamos, lo celebraba. Entonces, lo que yo entiendo es que sí, que la comida... A los niños hay que cucarles la comida sana. Pero cuando llegamos a unos límites así... O sea, yo la infancia, en el aspecto de la alimentación, la he pasado fatal. Porque yo llegaba al colegio y mis compañeros, pues sus madres les llevaban bollicas por tonterías de estas. Que yo estoy de acuerdo que para todos los días no. Pero ellos todos los días jamón de york, todos los días. Íbamos a la piscina, me acuerdo que los niños les compraban tánu, les compraba maxibón. Y yo polo de limón con hielo, porque los otros guardaba. Y al final, cuando eres adulto, pues claro. ¿Qué me pasa a mí? Que lo probé todo de golpe. Lo probé todo de golpe. Y yo a día de hoy, pues me alimento de embutido, de carne, de dulce, de patatas fritas, de potajes. Y yo a día de hoy, a día de hoy, sé que soy joven y a lo mejor lo acabo pagando. Pero yo tengo amigos que han sido gordos como yo y ahora están obsesionados con esto. Por supuesto, con el gimnasio, el deporte y tal. Pero es que llega un momento que se pesan la comida, comen pollo horvido, comen arroz. Y yo, joder, digo, es que aquí vas a vivir 90 años, pero es que no sé qué te quedan. Te van un día, un sábado a cenar por ahí. Les da por comerse un par de empanadillas y despegando la noche vomitando. Entonces yo sinceramente, yo eso para mí no lo quiero. Sergio, fíjate que nos has contado algo para nosotros muy significativo. Tu madre, que estaba diciendo, era obsesiva. Esa es la palabra. Absolutamente obsesiva. Cuando una persona, cuando una persona con esas obsesiones crea, digamos, conductas de patrones insanos, a ti te ha creado una privación. Y ante la privación, en psicología, lo que tienes es una cosa. Gracias. 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 Feliz verano. Gracias. 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 La semana pasada nos sorprendió mucho una persona, María Jesús, que nos dejó un mensaje, de estos que estamos haciendo, el mensaje en una botella, pero el mensaje en las otras, una mujer que nos dijo que ella no, no había sido nunca feliz, y yo la llamé en directo, y decía que ella no recordaba, no quiso entrar en detalles, entiendo que no tuvo una infancia feliz, o buena, no sé, y hay personas que no han conocido la felicidad, que no hay que pretender ser feliz, es imposible las 24 horas, pero hay gente que ha tenido una vida, o tiene una vida realmente difícil. Vamos a saludar a José Manuel Dolader, uno de los fundadores de la Asociación Andilla. Buenos días. Muy buenos días Isabel, un placer. Bueno, qué optimista le oigo, José Manuel, me alegra. Es que hay que ser optimista, no, me refiero que lo contrario sería ilógico, hay que tener optimismo, hay que tratar de solucionar todo esto que estabas comentando, del tema del suicidio, se pueden bajar esas tasas, estamos seguros muchísima gente. Se pueden, porque incluso, yo he leído a veces informes y reportajes sobre las cifras, que no son transparentes del todo, porque según en qué comunidad, pues no se considera suicidio, no sé qué otra denominación, digamos, de muerte, no lo sé. Claro, bueno, y aparte, fíjate, otra cosa, esta cifra que daba es que superan los 10, pero esta cifra que daba es que... De acuerdo, eh, pues ahora eran unas personas normales con una vida normalizada, entonces eso nos dio a quien a pensar que había que hacer algo más. Que no lo ha pasado, sino otra vez por el día 10 de septiembre, que podíamos hacer otro problema de prensa, metodos como profesionales, de consiciatras y como profesionales. Nos dimos cuenta que en muchos países, en el caso de Japón, porque es uno de los países donde más es su vida, impuestas cuando se hace el problema de Japón. ¡Uff! 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 Vaya, eh, se, se, se publican datos para que el Estado, para que la policía, para que los médicos se hagan protocolos contra el suicidio, cuantan esas artículos. Entonces, cuando nos dimos cuenta que habría que hacer en España, ¿no? Para ir teniendo esa casa, ese seguro médico, pues dan como pistas para que la gente nos podamos dar cuenta de que ha puesto a pasar una persona con depresión, con un problema sentimental, que el tema del amor es lo que más preocupa normalmente los suicidios, ¿no? Hay pequeños avisos que la gente no desconocemos y por tanto no nos llama la atención. José Manuel, me ha dejado, eh, refleja el hecho, que no se diga que cuando países como Japón con un índice de suicidios tan elevado, cuando hacen campañas públicas, medios, bajen los suicidios cuando hasta ahora, aquí creíamos que ocurría todo lo contrario. De hecho, ha sido durante muchos años un tema que hubo en los medios de comunicación. Así que si hablamos de ellos, va a salir más, más gente. Es totalmente marzo, Isabel. Como eres una persona muy consciente de todos esos temas sociales, lo has captado muy rápidamente. Voy a contar unos detalles por hablar, más de tu padre y mucho menos. Sé que también hay un interés de llamar, pero el primer año, pero lo recuerdo que, eh, es que el tema del suicidio, es marzo. Es que hay que hablar, es que lo hice la prevención, un guión de la salón. Es que en España lo tienen dejado de España, no todos los senadores, hay que ponerse tener un estudio sobre el tema del suicidio. Bien, es buen hablar. Es buen hablar, que siempre la gente sepa que hay esperanza. Ya, ya, ya. Ayer le contaba precisamente a ver, que vamos a participar. Hay una persona en un pueblo, ese tipo de vito de Zaragoza, y luego hace unos años intentó suicidarse con una escopeta de caja, y se voló en toda la parte de la máquina. Y ese señor se hubiese animado, se hubiese tenido, por decir fieles de que había un caso preocupado, en donde no se suicidó, que tienen toda la cara descintada, el silenciante esa persona, tuvo la cambió la vida por ese tipo de suicidio. Es falso, totalmente falso, no... O sea, es muy positivo al parque de su... En ese momento, que no está hablando del suicidio, porque se ha hecho una persona en la misma manera de la comunidad de personas que se suicidan, sino del cuerpo, Y eso es lo que realmente hacen en Japón. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Cómo podemos hacer que los suicidios? Pues, ¿cómo las personas podemos hacer que recuperen las cosas? Que vuelvan a sentir que tienen una vida que perfectamente les pertenece. Que a pesar de las circunstancias de todos los avatares de su vida, ellos pueden volver a encontrar la felicidad. Pueden volver a encontrar ese sentido. Hablamos de suicidio, no. Hablamos sobre todo de cómo podemos superar esas dificultades. De cómo podemos no llegar a esa situación límite. De cómo nos pueden ayudar.